Hola televidentes, esto es César, lo hacemos mejor, el espacio institucional de la gobernación del César. Bienvenidos. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, visitó el César. La firma del Pacto Territorial César La Guajira fue uno de sus motivos, un eje de desarrollo transformador para estos dos territorios. Cerrar brechas sociales y avanzar en el desarrollo de iniciativas en beneficio de las comunidades es el principal propósito del Pacto Territorial César La Guajira, firmado por el presidente Iván Duque en la Universidad Nacional C de La Paz. Este pacto es un eje fundamental de desarrollo transformacional en los dos departamentos. Estamos hablando de 4.4 billones de pesos. Estamos hablando de la más grande inversión que se haya hecho por un gobierno en los dos departamentos. Estamos hablando de conexiones viales, de la conexión de la vía de la Alta Guajira. Estamos hablando de la conexión del César con la Guajira. Estamos hablando también de la reactivación de proyectos de vías terciarias que han sido el anhelo por décadas. Estamos hablando de proyectos de energías renovables no convencionales, de infraestructura educativa, de infraestructura de salud. Estamos hablando de cerrar brechas y también, por supuesto, ministro Malagón, avanzar con el proyecto de Guajira Azul para que nosotros podamos llegar a la mayor cobertura de agua rural en el departamento de La Guajira. Estas iniciativas, ¿en qué se traducen? En que en los dos departamentos serán jalonadores de empleo. Tras la firma del acuerdo, el gobernador Luis Alberto Monsalvo indicó que los proyectos contemplados en este pacto tienen alto impacto social y económico. Este es un pacto bastante incluyente, en donde todos los sectores fueron tenidos en cuenta. Y yo rápidamente quisiera mencionar que vamos a hacer importantes esfuerzos dentro de este plan y que uno de los capítulos de mayor inversión será el de agua potable y saneamiento básico. Y que en este renglón no es sino agradecerle porque tenemos en este pacto proyectos muy importantes. El mandatario también destacó las inversiones proyectadas para impulsar la economía naranja. Hay que hablar del Centro Cultural de la Música Vallenata, presidente, que es el vallenato en 365 días, que usted muy bien ha hablado. Y bueno, tenemos proyectos agrícolas también muy importantes para 7.500 nuevas hectáreas en irrigación. En esa línea esperamos nosotros irnos moviendo para que sea un año de mucha dinámica económica, para que podamos enfrentar la pandemia, porque sabemos que a través de todas estas iniciativas esperamos nosotros, presidente, poder generar muchas oportunidades de empleo. El gobernador de la Guajira, Nemesio Royce, también se refirió a las ventajas de esta alianza. Dentro de los paquetes, con muchos programas de turismo para hacer nosotros una ruta turística, y incluso estamos pendientes de adicionar un nuevo proyecto dentro ya del Comité Ejecutivo. Una vez se firme esto, que es la Ruta del Folclor, que lo que va a hacer es integrar ese recorrido de la cultura vallenata que ya está completamente implementado en el departamento del Cesar y que se tiene que integrar con la parte del sur de la Guajira que comparten esa misma riqueza cultural. Durante su visita, el presidente también presidió la entrega de 200 nuevas motos que llegan para reforzar la seguridad en todo el Cesar. Son 209 motocicletas que llegaron a fortalecer el parque automotor de la Policía Nacional en todo el departamento del Cesar y de esta manera contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en diferentes municipios. Y hoy estamos entregándole a la región 200 motocicletas de última gama para enfrentar el crimen organizado. Y sea esta la ocasión para hacer un llamado constante y permanente a que toda la sociedad colombiana entienda que la seguridad es un valor democrático, que la seguridad es un bien público y que la defensa de la seguridad no tiene color político y no tiene un apego ni sesgo ideológico. Es la protección de las libertades, de la vida, honra, bienes y derechos de los ciudadanos. El grupo de motocicletas entregadas que serán distribuidas en los 25 municipios del departamento fueron adquiridas mediante una inversión de 6.200 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional hizo un aporte del 50% y la gobernación del Cesar la suma restante. Tiene una connotación muy especial porque a través de estos equipos, presidente, con estas 200 motocicletas vamos a mejorar la movilidad de la fuerza pública y de esa forma obviamente esperamos que se pueda impactar de forma muy positiva los resultados y los indicadores del orden de la ciudad capital, pero también de cada uno de los municipios porque este es un proyecto que gracias al nivel que tiene, gracias al número de motocicletas que podemos el día de hoy entregar, vamos también a llegar a todos los rincones del departamento. Queremos agradecerle a usted, señor presidente, por el importante gesto que han tenido con nosotros como territorio porque nuestros policías venían movilizándose en motocicletas compradas hace siete años. Estaban en muy mal estado y qué bueno que hoy nuestros policías van a poder estrenar estas 200 motocicletas. La distribución de estos vehículos se hará mediante un estudio liderado por el comandante de la policía del departamento y el gobernador del Cesar, donde se evalúa el parque automotor de cada municipio y se da prioridad a aquellos que están siendo golpeados por la violencia. ¿Qué tan importante es este nuevo grupo automotor para nuestro departamento? Aquí se los contamos. Jueves, 4 de la tarde, plazoleta de la gobernación. En ese momento, con pocos destellos de sol, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo socializaba con la presencia del presidente Iván Duque un discurso contándole una buena noticia al departamento. Aquella situación despertó sin lugar a dudas la alegría de los allí presentes. Nuestros policías van a poder estrenar estas 200 motocicletas. Avanzaban los minutos y la mesa estaba servida. La entrega de más de 200 motocicletas que ayudarán en la seguridad de los cesarenses y la movilidad de nuestros uniformados era un hecho. El pacto estaba firmado. Un compromiso que solo aquellos mandatarios que trabajan con alma, corazón y que se preocupan por su pueblo pueden cumplir. Así como lo hizo Luis Alberto Monsalvo, que con este proyecto pretende generar desarrollo para la región. Un gobernador que un día prometió dotar a nuestros policías con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad en el departamento. En ningún momento hubo una duda o una vacilación por parte del señor gobernador para dar los recursos para lo que era la seguridad del departamento. Y unos uniformados que siempre contarán con un gobierno departamental que los apoyará, demostrando que todos hacen parte del mismo equipo y que el principal objetivo es el bienestar del pueblo, por el cual el gobernador seguirá trabajando de día, de tarde y de noche, todo el tiempo para su gente, a la que siempre con su humildad lleva presente. Esa es la radiografía de esta historia, marcada por un evento en donde muchos estaban de blanco, color que es sinónimo de paz, y que contrastaba con el verde de los árboles de aquella plazoleta, ese verde esperanza, la cual hoy les devuelve Luis Alberto Monsalvo a todos los que aquí reciben. Que los cesarenses recuerden este día, este pacto como símbolo de un nuevo inicio en el que este gobierno seguirá haciéndolo mejor. Decimos todos, así sea. Otro de los temas importantes abordados durante la visita presidencial fue el relacionado con la construcción de la Policía Metropolitana de Valledupar. Buenos vientos llegan para nuestra capital. El primer mandatario de los colombianos también se refirió al importante proyecto de la Policía Metropolitana, asegurando que la primera etapa del mismo se entregará en el mes de julio del año 2022. Y hoy puedo decirle a Valledupar y al Cesar que estamos cumpliendo nuestra palabra, apropiando los recursos y fortaleciendo la función policial para esta región. Ese proyecto que cuesta cerca de 100 mil millones de pesos, que estaremos entregando su primera etapa en el mes de julio del año 2022, fortalece de manera permanente la seguridad para Valledupar y para toda el área metropolitana. El gobernador Luis Alberto Monsalvo agradeció todo el respaldo que encabeza el presidente se le ha dado este importante proyecto trascendental para la seguridad del Cesar. Y sé que con una policía metropolitana llegarán más oportunidades de este tipo para nuestro territorio. Y ese es un proyecto que sabemos que usted ha impulsado y ha empujado de una forma muy decidida. Y por eso queremos también, presidente, agradecerle por ese importante gesto de poder permitirnos que se esté construyendo en nuestro territorio este importante proyecto de infraestructura. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, visitó Valledupar para reactivar la organización de los Juegos Bolivarianos a realizarse en el 2022 y para hacer un recorrido por los escenarios que se están alistando para estas importantes justas deportivas. Convertir a los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en las mejores justas de la historia de este evento deportivo fue la consigna de la mesa de trabajo con los principales actores organizadores quienes se reunieron para reactivar la planificación y avances de este importante certamen. Estamos aquí, primera reunión del año, para hablar de los Juegos Bolivarianos 2022 que se harán en esta ciudad. Terminar de finiquitar los temas de infraestructura, los temas de logística, cuántos países vendrán, el número de atletas. Yo creo que empezamos reactivando económicamente al Cesar, en específico a Valledupar, con el tema del deporte, que lo hemos dicho con el señor presidente, es una manera más de mejorar el tejido social, pero también de ayudar con el empleo en el país. En la mesa se planteó la necesidad de trabajar en tres importantes frentes, la construcción de la Villa Bolivariana, la infraestructura deportiva y la logística de los Juegos. Más allá del legado en infraestructura, que es obvio que va a quedar para la ciudad, para la región, es el tejido social el que se mejora, es poner a los niños a verse en un futuro mejor, a los atletas a trabajar con ese orgullo por llegar a una selección Colombia y por supuesto a todos los ciudadanos del Cesar, niños y niñas que ven en el deporte una hoja de ruta, que quieran clasificar a esas selecciones que van a participar en los Juegos. Siempre lo hemos dicho, el deporte es la mejor manera de educar, es la mejor manera de conciliar y creemos que estos Juegos Bolivarianos serán los primeros pospandemia. En el 2022 creemos que ya será un momento donde podamos volver, entre comillas, a esa normalidad a la que veníamos acostumbrados. La visita culminó con un recorrido por los extranjeros deportivos que ya se encuentran listos para las justas, otros que están en proceso de construcción, como el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Oscar Muñoz Oviedo y por aquellos a los que se debe reestructurar para modernizar sus instalaciones. Y poder acompañar al ministro en todos estos recorridos y ver ya que los Juegos Bolivarianos serán una realidad que tuvieron tantos traspíes y que han tenido tantos insabores en el tema de la organización y que hoy ya podemos decir que tenemos Juegos Bolivarianos porque ya todo el mundo se puso de acuerdo y pudimos unir las manos para trabajar hacia el objetivo principal, que es tener unos muy buenos Juegos Bolivarianos, los mejores de la historia. Más y mejores resultados es lo que exigió nuestro gobernador para el beneficio de los cesarenses. Este fue el contundente mensaje para los nuevos funcionarios del gobierno Lo Hacemos Mejor, que tomaron juramento este fin de semana. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco entregó un mensaje contundente de su gobierno a toda la comunidad cesarense en el acto de toma de juramento de seis nuevos funcionarios del gobierno Lo Hacemos Mejor. Juran ante Dios y el pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia y las funciones establecidas para el cargo para el cual fueron designados. A partir de este momento, la economista y especialista Violeta Ortiz Benavides asume como jefe de la Oficina Asesora de Planeación el exdiputado y exalcalde Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno Joan Crespo, ingeniero químico, nuevo director del CDT Ganadero José Osorio, ingeniero civil, exalcalde de González Cesar, nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial el licenciado en Educación Física y exjugador de fútbol profesional, Régulo Pineda dirige Ser Deportes y el administrador y especialista Carlos Yaza Lobo, nuevo coordinador departamental de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Cada uno de ellos tiene infinitas responsabilidades y tiene el deber de soñar en grande porque a veces también es parte de nuestros problemas nos quedamos pensando en iniciativas de muy bajo calado y eso no es lo que requerimos en nuestro departamento requerimos pensar mucho más allá, en cosas mucho más amplias que nos permitan proyectos más revolucionarios en el departamento y eso es lo que estamos intentando hacer con el acompañamiento que nos brindan cada uno de los secretarios Disminuir el índice de desempleo a través del trabajo contundente del gobierno lo hacemos mejor es una de las tareas a las cuales el gobernador Monsalvo Géneco dará continuidad de la mano de los nuevos funcionarios y de aquellos que continúan en la administración departamental El gran objetivo que tenemos dispuesto es que la tasa de desempleo que en Bayupar ha llegado al 24% la podamos llevar a un dígito en los próximos años En el 2015 el Cesar tuvo una seguida de años en donde este indicador por primera vez llegó a la tasa del 9,5% y nos hemos dispuesto a que vamos a trabajar de forma decidida a regresar nuevamente ese indicador a su mínima tasa a su mínima expresión Con una proyección inicial por parte del Ministerio de Salud de 230.000 vacunas en la fase 1 el gobierno del Cesar sea lista para la aplicación de las primeras dosis contra el coronavirus en este departamento Se estima que la campaña de inmunización masiva contra el COVID-19 inicia a finales de marzo en el departamento del Cesar con una proyección inicial de 230.000 vacunas en la fase 1 El departamento del Cesar viene trabajando arduamente desde finales del año pasado en la preparación para poder tener la disposición de mantenimiento y aplicación de todas las vacunas contra el COVID-19 Es así que hemos venido preparando nuestros cuartos fríos, nuestros ultracongeladores e incluso iniciando ya la capacitación a partir de ahora del mes de enero de las personas que van a aplicar esta vacunación Tal como lo contempla el gobierno nacional, en la primera fase las vacunas serán aplicadas a la población mayor de 80 años y al personal asistencial de la primera línea de atención a personas infectadas con el virus El departamento viene preparando una base de datos local solicitada a cada una de las empresas administradoras de los planes de beneficio a cada una de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de primera línea para COVID-19 para tener el 100% de esa población ya censada Las labores de rastreo e identificación de nuevos casos, cercos epidemiológicos y fortalecimiento de la red hospitalaria continúan en todo el departamento así como la promoción de las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos La política de empleo para todo el Cesar liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo es una realidad transversal por eso uno de los capítulos más interesantes es la mano de obra para mejorar la movilidad de Valledupar a través de señalización Tránsito Cesar nos cuenta la historia En el marco del programa de mil empleos iniciativa del gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco para el beneficio de la comunidad y la reactivación económica de la capital del departamento han sido intervenidos colegios, entidades de salud, educación, escenarios deportivos y también intersecciones viales esta vez en la carrera 12 con calle 14, centro de Valledupar un grupo de personas beneficiadas hizo la tarea El director de tránsito Cesar, Carlos Alberto Vega Maestre explica la importancia para la seguridad vial de este capítulo del programa de empleos del gobierno Lo Hacemos Mejor Este programa de mil empleos que desarrolla la administración departamental en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo tiene un capítulo muy importante relacionado con la movilidad se trata de este que estamos viendo en este momento que es la demarcación horizontal en las principales intersecciones del municipio de Valledupar en este momento estamos desarrollando la actividad de marcar las cebras o los pasos peatonales que son importantes para un actor que es muy vulnerable en el tema de movilidad, en el tema de transporte y para nosotros como Instituto Departamental de Tránsito resulta de vital importancia proteger este actor en la cadena de movilidad garantizamos que las obras que se están haciendo se hagan con toda la calidad y respetando la normatividad vigente Invitamos a todos los usuarios de la capital del departamento del Cesar a acompañar esta iniciativa del gobernador respetando las señales y sobre todo al peatón uno de los actores vulnerables de la cadena de transporte por el cual debemos propender todos porque por la movilidad del Cesar debemos hacerlo mejor El programa de mil empleos que lidera el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco ha beneficiado a igual número de familias en Valledupar en medio de una época difícil y sin precedentes en el departamento con salarios dignos, prestaciones sociales, subsidio de transporte, recursos propios del Cesar lo hacemos mejor Tener casa propia es un sueño de muchos cesarenses con el cual el gobierno lo hacemos mejor está comprometido por esto queremos contarles sobre el proyecto de Vivienda La Esperanza una obra que ya inició y que beneficiará a 29 familias vulnerables en San Diego Un propósito del gobernador Luis Alberto Monsalvo Los Daza y Los Orozco así como otras 29 familias en San Diego Cesar están llenas de agradables emociones ante una muy buena noticia que el gobernador Luis Alberto Monsalvo les ha hecho saber Se trata de la primera piedra del proyecto habitacional La Esperanza que gracias a la alianza del Ministerio de Vivienda la gobernación del Cesar la alcaldía de San Diego y con Juan Cesar es la materialización de un sueño La alegría es totalmente notable esto fue lo mejor que nos ha pasado o sea, tantos años desilusiones, desencanto y hoy estamos aquí con esta alegría de que por fin se nos idealizó el proyecto pero gracias a Dios y gracias a todas las gestiones del señor gobernador cuando nuevamente se montó yo dije ahora sí tenemos nuestra casa porque él lo fundó y hoy estamos aquí gracias a todo ese proceso que de una u otra manera muchas personas nos ayudaron así que la alegría es mucha, muy inmensa Las lágrimas de Teresa son un ejemplo de la felicidad de esas familias que viven pagando arriendo en difíciles condiciones pero esta realidad cambiará pronto y con una inversión de la gobernación del Cesar alrededor cercanos a los 30 millones de pesos por beneficiario se va a lograr cumplir este proyecto hoy en equipo con la alcaldía de San Diego con Fasesar que trabajamos durante todo el año para poder dar inicio a este proyecto el día de hoy nos complace de verdad poder aportar al crecimiento y al desarrollo de nuestro departamento el alcalde de San Diego, Carlos Calderón agradeció al gobernador Luis Alberto Monsalvo por hacer realidad este proyecto que tenía varios años suspendido señor gobernador desde este momento te envío en nombre de nuestro municipio mil abrazos y mil bendiciones por esto que estás haciendo por nuestra familia pero también te mando un mensaje que así como a estas 29 familias hoy se les realiza un sueño tenemos 84 familias que necesitan de usted señor gobernador las buenas noticias en materia de vivienda para las familias que lo necesitan no paran en el Cesar pronto iremos a Gamarra directrices del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo por el bien de su gente Tránsito Cesar continúa con su maratón de socializaciones sobre las cámaras salvavidas aprobadas por el Ministerio de Transporte señores conductores y viajeros del Cesar esto es lo que usted debe saber de las cámaras salvavidas del departamento un saludo muy especial para todos los viajeros que transitan por las carreteras del departamento del Cesar queremos compartir con ustedes una información importante sobre controles viales y todo lo que viene en materia de seguridad vial en el departamento en este 2021 lo primero que queremos comentarles es que empezamos el sistema de fotodetección en el departamento del Cesar hemos gestionado ante el Ministerio de Transporte y con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuatro puntos iniciales de 12 que van a ser aprobados en todo el territorio estos cuatro puntos que ya están aprobados están ubicados en San Alberto kilómetro 1 y kilómetro 3 Pailitas kilómetro 39 y en La Gloria en el kilómetro 99 están en este momento en operación los de kilómetro 1 y 3 en San Alberto a 100 kilómetros por hora Pailitas a 80 kilómetros por hora y el de La Gloria estará a 50 kilómetros por hora una de las características de esta aprobación es que se trata de equipos móviles quiere decir esto que a pesar de que tienen una ubicación específica en el punto que les acabo de mencionar los equipos se retiran y se ubican en horas específicas de alta sinestralidad en cumplimiento de la normatividad vigente los equipos de fotodetección se encuentran advertidos con anterioridad con las señales que exige la norma que son las señales SI27 de detección electrónica y las de velocidad que regulan el tramo además se encuentran totalmente visibles sobre un trípode al lado de la vía en la verma por último queremos señalarles que hay controles con cámaras de fotodetección y controles hechos por la Policía Nacional con el equipo DITRA esos controles de DITRA pueden ser en cualquier lugar con los equipos que ellos disponen para tal efecto y además de eso tenemos otras solicitudes en marcha para equipos de fotodetección la idea es tener controladas todas las carreteras del Cesar para brindar seguridad a todos los usuarios de la vía recuerden, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar está a su servicio la administración lo hacemos mejor invita a todos los actores viales a comportarse de manera adecuada en la vía y evitar los excesos de velocidad y esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana para seguirles contando por qué en el Cesar lo hacemos mejor